¿Qué es el comercio que se ha gastado en Utebo? Es subsistir simplemente con la gente del gasto que hagan aquí en Utebo. Y luego una serie de requisitos, siempre le pedimos al ayuntamiento que nos baje algún tipo de impuesto o que sea más fácil montar algún comercio, que nos ponga las menos trabas posibles. Ya hemos empezado con este convenio, la verdad es que estamos trabajando bastante bien con ellos y poco a poco con las medidas que estamos haciendo de promoción, pues sí que notamos que cuando hay alguna campaña, pues que sí que se gasta mucho más en Utebo. La gente ya empieza a conocer a la asociación y hay gente que ya viene a los comercios de la asociación. Ahora nuestro principal objetivo es dos partes. Una es hacer más asociados, contra más asociados tengamos, más fuerza podemos hacer dentro del municipio. Y la segunda parte es intentar que el gasto sea el menos posible fuera de Utebo. En Utebo analizamos la situación de la crisis, entramos un poquito más tarde en crisis, que Zaragoza, porque en Utebo teníamos mucha construcción. Entonces eso mantuvo un tiempo las ventas aquí. Lo que pasa que luego cogimos una gran crisis, dos años después de entrar en Zaragoza entramos aquí y entonces aún estamos empezando a repuntar un poquito. Hay sectores que sí que están repuntando, pero otros sectores que les está costando más. Hemos tenido pues muchos cierres de comercios, ahora ya están empezando a abrirse comercios nuevos. Gracias por ver el video.